Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Otra oportunidad En las aulas, talleres móviles, 60 internos del servicio penitenciario se capacitan en instalaciones domiciliarias También se estableció un turno específico para formar al personal carcelario En el mundo En la sede de la FAO, San Juan participó en una reunión sobre el nuevo contexto alimentario internacional Asistió el ministro de producción, Ariel Lucero Aprender a enseñar La Secretaría de Ciencia apoyará la capacitación de docentes de la licenciatura en física Para ello se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan Toda la fuerza Atletas y profesores del programa Deporte Adaptado participaron de un encuentro inclusivo En total compitieron 17 personas en el torneo realizado en la pista sintética Jesús Ñandú Morales Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar La Secretaría de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan